Señor, que se me ponga listo el pelo Hey, hey, viajero, comelón, curioso, ¿cómo estás? ¿Cómo te va el día de hoy? Miren con el combo que ando por aquí La señora Rossi de Traveler Colombia Y trajo comitiva, trajo comitiva Porque el día de hoy estoy en pleno Paseo Bolívar de la ciudad de Barranquilla Esto es más específicamente el centro Y vamos camino hacia el mercado De hecho se divide en varias zonas Está el mercado de granos Está Barranquillita Está el mercado de los cachivaches Está el boliche Hay varias zonas, pero nosotros vamos a adentrarnos Como que muy superficial Por algunas partes del mercado Porque vamos a buscar la comida Que generalmente se consume en ese sector Comida callejera, comida ambulante Y bueno, la señora Rossi dijo que quería estar con nosotros hoy en el tour Claro Y vamos a ver si tiene estómago de camionero como el mío Tengo hambre Ah, así Hay que desayunar bien trancado Ah, sí Bueno, vamos por la carne burro, papá Vamos a pasar genial Entonces, eso solamente quiere decir que It's time to Harta Señores, día viernes a las 9 de la mañana Ay, miren lo lleno que ya está aquí el paseo Bolívar Está activado el comercio Bueno, y es que igual ya estamos a vísperas de diciembre Ya se está metiendo Navidad Está empezando la vaina a llenarse Y el centro en esos días es una locura No tienen ni idea Pero a mí por lo menos me encanta ese caos Cuando vengo durante esos días ¿Tú compras tu chocorito de Navidad en el centro? Sí, el año pasado compré un piano aquí en el Simón Bolívar Súper barato Hay una feria de juguetes Sí, porque hacen una feria de juguetes Bueno, ya yo creo que este año de pronto Dejaré un video sobre eso Y las luces Oa, que vaina bella Bueno, ya no estamos adentrando Uy Qué bello Y empezamos ya a ver cositas De todos modos aún hemos llegado Miren, lo que son de queso Wow Los fritos La venta de verduras De víveres De todo Esto quiere decir Solamente que ya estamos llegando Por lo menos a la 30 Para cruzar al mercado Guay, Rosy va allá adelante Pero va a irme tía ¿Se acuerdan de los químicos? Ven los químicos, eh? Miren, ahí es lo químico Hérgoles ¿Ya escucharon? Mejor dicho Wow Rosy, ¿qué? Se montan en un carritico de eso Ey, a esos manes Les toca duro Duro, duro, duro En Bogotá Los vimos con motos Por los lados de Soledad Si no estoy mal Creo que también están con motos Pero aquí en el centro del mercado Señores Es cicla, cicla, corrida O sea, pura piernita Nada más Y bueno, ya llegamos a la 30 Bien, hemos llegado a la 30 Señores Exactamente con carrera 43 Tengo que darles un dato Para que lo tengamos en cuenta Porque he visto algunos comentarios Acerca de esto Esto está en un proceso De organización De mejoramiento No ha sido fácil Y de hecho no lo va a hacer Estamos hablando De cambiar la mentalidad De personas que llevan años En esto O sea, créanme Estamos hablando De muchísimo, muchísimo tiempo Y bueno Pero hay un proyecto De la alcaldía Se está empezando a ver Los resultados en alguna parte Y yo espero que esto Pues quede mejor organizado Por ahora Esto es lo que hay Y yo sigo disfrutando De lo que nos muestran Y obviamente disfrutaremos más Cuando esté más bonito Hey, ya llegamos al primer puesto Venden fritos Pero bastante variedad de fritos Pero miren esto Que fue lo que más me sorprendió Chicharrones a 500 pesos A 500 Es muy barato Los venden como si fueran papitas O platanitos sueltos Súper económico Este es el propio chicharrón El que yo siempre conocí Cuando estaba pelado Que lo venden así De hecho lo venden también Como si fueran mecato Miren Aquí pedimos Ay, te lo entregan Con bollo Y todo, Rosy Sácate uno ahí Mira Esta vaina Wow, pero Esto lo puede partir En un diente Tú no puedes comer esto Porque tiene Este si no lo puedes comer Porque tiene brackets Wow Ah, pero estamos aquí Con la hermana de Rosy Y una amiga Así es la cosa, ¿no? Con cuidado Ah, no, pero está blando Está bueno, está bueno Wow Miren, ahí lo mordió No jodas Esto sí está súper crocante Y bueno Como lo muerdan mal Te parten una muela Con esa vaina Ey, recuerdo que Aquí fue donde me tomé una foto Para el video que hice De Centro Comercial Miami Si yo no la vio Te lo voy a dejar por aquí Y fue uno de mis primeros videos En serio que sí Vamos a morder esta vaina Mmm Papi Está bien tostado, oíste Bien bien tostado Oh, el diente es súper fuerte Pero un poco desagradable Porque sabe quemadito Sabe full como aceite Pero, amigos Yo creo que es normal Y se come mucho en el mercado Normal, papá Y a 500 ¿Qué más podemos pedir? Ey, miren Por acá vamos a encontrar Un puestico de venta De jugo de sábila Sí, así es la cosa Pero me acabo de enterar Que hay tres tipos de jugos De hecho Hay uno que es amargo Que es este Que está por aquí Que es para la presión Así porque nos dijo Rosy, ¿no? Para la presión era amargo Para la presión Esta linaza Que hay uno que es dulcecillo Creo que es este Que me acaban de servir por acá Y este se llama boldo ¿Y para qué es este? Boldo para el hígado Boldo Ah, es boldo Y así que para el hígado Me acabo de enterar de esto Vamos a probar este Porque es amargo No, como que no le voy Como que no le voy Y miren ahí la mate sábila Esa vaina es súper babosa Pero bueno Dicen que es muy bueno ¿Qué cuesta el vasito? Ey, cuesta mil barritas de sábila Ey, espérense Que esto Esto no es todo Primero es esto Luego la sábila Y después el repitaje de la sábila Que raro ¿Quién es el amargo? Este es sabroso Ah, no, está bien Este es el más sabroso Sí, sí, sí Este sabe bien Este sí Este es amargo Es como un toronjil Sabe como a toronjil Creo Pero con canela Como dulce Está bueno, está bueno Sí, está bueno Eso es aparte Toma el vaso de un pelo Ah, me tengo que tomar Todo el vaso Esto pone liso el pelo El man me acaba de joder Acaba de decir Que esto pone liso el cabello Ya se imaginarán Por qué lo dijo Gracias, gracias Este es la vacilate Un punto para él Un punto para él Miren, ahí están sirviendo el otro Esta vaina Sí es súper viscosa Ey, pillen que este No es como el otro Este sí es un poco más denso Parece como si me hubiesen servido miel Señores Si me da algo Ya saben Es como lo mismo Más baboso Pero sin azúcar No está mal No está mal Pero sí es un poquito desagradable La sensación Ven Rossi No me va a dejar morir solo Ay, pero está viscoso Mira Ay, se le que Esto tiene que ser un solo Ah, es que eso es como el trago Va para adentro Bueno, yo nunca he bebido esta vaina No tienen idea Y cuando estamos en barraquilla Se da rebechaje Ah, bueno Rebechaje porque, ajá Señor, que se me ponga liso el pelo Solo Mmm Ey, por favor Tenganme paciencia Estoy intentando acostumbrarme a esto Qué desagradable la sensación Ey, miren Cómo cogen aquí La sabe y la papa Hércoles Para hacer el juguito Que me bebió ahorita El que es más viscoso La sabe y la plena, plena, plena Err El tono de juliao Este sí es el firme Oye, el man dijo que sí Efectivamente Ey, hay que creerle Está aquí en toda la entrada Del centro comercial Miami, hermano Ahí está mostrando que es real Pero él me prometió a mí Que mañana tengo el pelo liso Así que como sea mentira Aquí vengo Ey, miren este negocio aquí Que vende semillas La propia flor de Jamaica Por aquí semillita de girasol Por aquí hay otro tipo de semillas Acá hay más cosas Ey, esto es boldo Eso fue lo que nos sirvieron En la vaina esa de sábila Pero que era amargo Que yo no probé Señores Y por acá nos encontramos Un puestico de perrito caliente De mil pesitos Mira, los pocos perritos De mil Entonces están En plena vía aquí ya Adentrándonos mucho más Al mercado Y por allá también Está como el man del arroz Que yo les he mostrado Ese tema también Bueno, ahí nos están echando La fuerte papita Chongo Mostazita Salsa de tomate Y mayonesa Ey, está bien calientico, papá Bien calientico Sorprendido gratamente Blandito Buen queso Trocante de la papa Está bueno Por mil bar Está bien Está perfecto Para lo que costó Está perfecto Y miren Por aquí venden arroz Este es el arroz de lisa El propio arroz de lisa Con los huevos ahí Cocidos Y miren estas papas guisadas Pero ya llegué tarde Porque aquí ya estoy Ya acabó Esto es temprano Esto Estos arroces aquí Papi es para la mañana Sí, ya a esta hora Ya hay que buscar almuerzo Ahora llegamos a un puesto De pescados Realmente Pescados fritos Pero callejeros Están aquí en plena vía Nos venden lisa Y también venden mojarra La mojarra cuesta Ocho mil pesos Y las tres lisas Porque te venden Tres en cinco mil pesos A barato Pilla Ahí están las lisas Nos están sirviendo aquí Con yuquilla y vaina Tres en cinco barritas Como les dije Aquí ya tenemos cruditas Y por aquí Las están fritando Decidimos mejor comer lisa Que comer mojarra La mojarra es bastante común Aquí en la ciudad de Barranquilla Entonces La lisa nunca la había comido En esta presentación Decidimos probarla De esta manera Me parece súper barato Esta vaina Muy barato Eso sí se dieron cuenta El aceite Bueno La verdad No está nada Nada bueno Pero ajá Esta fue la vida que escogimos Y hay que probar de todo amigos Espero que se escuche un poco Porque hay un vallenato Con otro timbal ahí atrás Vamos con la lisa No jodas Puede que el aceite Este quemado y todo Pero Está bueno el pescado Oye y está Carnudito Carnudito Mira Rosa Mira mira Rosa Con la manito Está bajándola al viaje Es muy buen sabor El pecado como sabe Ten en cuenta Que el aceite como le digan No era el mejor realmente Pero miremos aquí El pescadito La verdad Miren la textura De la carnecita Bien frito Si está Y bastante fresco La verdad Observen este por acá Que estamos comiendo también Y observenlo está bueno 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 o sea estoy intentando hacer objetivos teniendo en cuenta el lugar del que estamos entonces no intenten hacer comparaciones absurdas comparando el producto de pescado con otros sitios donde bueno ustedes ya saben hay mejores de pronto condiciones si entonces por favor vamos a hacer objetivos en ese sentido porque aquí todos estamos comiendo el pescado bien 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 bacano todo el mundo está dando dientes y además son tres en cinco me gustó está le tengo tremendo tremendo datos de la señorita rossi esto fue lo que dejaron las amigas de rossi la hermana pero miren lo que dejó rossi rossi trituró literalmente el hueso del pescado literal y seguimos señores en este pedacito en el que estamos hemos encontrado de todo acabamos de cruzar y aquí hay un puesto y aquí hay otro puesto y este papi mira lo que está vendiendo ahí se ve brutal señores miren el puesto encontramos acá con brasa y todo sobre barriga esto es como bofe no esto es pajarilla esto es uff no ya tenemos también arepita asada mire y esto es como esto es la cabeza de la de la gallina y por acá tenemos también choricito no juega que podremos comer aquí esto es que vale la porción es una chuletica de cerdo vamos a probar uno de estos a ver qué tal si por favor y miren tiene una carpita con la mesa y todo y por acá nos damos cuenta que tiene la mesita con sus carpitas y todo no hay nadie improvisado pero pero está hecho por lo menos te pega el sol y por acá señores tenemos la ubre que está lista para picar a mí me gusta la ubre después que esté bien hecha sabe muy bien eso sí como les dije después que esté bien hecha bueno aquí ya nos sirvieron el platico y esto que está haciendo así para que la mosca no se parecen todo el plato y bueno una chuletica de cerdo con yuquita cinco mil pesos y por ahí veo que está botando todo el mito vamos a probar vamos a probar bueno aquí voy poco condimentado pero 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 está bueno está bueno de sabor no está salado pensé que iba a estar salado y un sabor ahumado de la brasa que tienen ahí y bueno recuerden que estamos en objetivos basados en lo que cuesta y para pagar cinco mil pesos está bien tengan en cuenta algo y es que si logran notar el cerdo está bastante bastante condimentado bastante condimentado no está salado sin embargo yo creo que para personas que están acostumbradas a comer tan sazonado les podría caer un poco mal entonces tengan eso muy en cuenta a la hora de probarlo pero pero si está bien mal sabor no tiene mal sabor no tiene señores y ahora estamos aquí en otro puesto que está justo al lado del que estábamos ahorita miren estos plátanos maduros asados que acaban de quitar el cascarón no es una belleza lo acabamos de pedir con queso cuestan dos mil pesos pero mira es ahora lo puedes pedir con quesillo que es como lo vamos a nosotros ahora o lo puedes pedir con carnecita como la que está por aquí 8 horas y pero ya hemos comido así que preferimos pedirlo con quesito miren lo que acaban de encontrar rosy por aquí eso que es rosy picante pero natural mira las semillas naturales aparece como alimento de dragón poderoso bota fuego por la boca del estómago también bien poderoso señores ya nos abrieron aquí miren cómo quedó ese queso derretido que vaina buena rosy háblame de amor delicioso que ya veo que tenía el segundo bocado de la vez eso no es no puede ser feo no hay posibilidad menos que esté podrido el plátano no hay otra 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 forma y ya ve el propio corredor de las verduras todas las verduras habidas y por haber y hasta frutas también solamente el tema de verduras y vegetales sino también venden frutas y hasta pulpas y ahora vamos a finalizar este vídeo comiendo en uno de los lugares más famosos representativos aquí justo a la entrada del mercado le dicen la magola y venden unos almuercillos me dicen bien bacanos corrientazos los propios del centro miren ahí está estadero el mirador de la magola hay familia un lugar legendario legendario y familia miren es que son varios restaurantes varios puestos o sea básicamente es una zona de restaurantes de corriente justo miren en toda la 30 con la carrera 43 que se ve por allá miren la vista o sea pueden comer con esta vista del centro de barranquilla y quiero que sepan que los almuerzos aquí tienen un valor de seis mil baratos y bueno familia ya llegó aquí mi almuerzo mi sopita y el seco así tal cual como están viendo es como viene un almuerzo aquí en el en esta parte de la magola una 30 arrocito zaragoza papita frita ensalada cruda y un pollito guisado que fue lo que yo pedí que en este caso es muslo y contramuslo y la sopilla bueno la verdad también presentado y esto por seis mil pesos me parece que está muy muy bueno vamos a probarlo a ver si también sabe cómo se ve como familia que con el pollito familia la carne como tal de pollo o sea el pollo el pollo como tal está bien está suave bien cocido bien guisado obviamente el guiso está bastante condimentado por los ingredientes con los que cocinan o preparan este tipo de alimentos acá pero vuelvo le digo intento ser objetivo si vamos a estar hablando de lo que es cocción preparación está fresco está bueno está caliente está delicioso el arroz y la zaragoza están bellos no joder mira lo que le trajeron a rosy en una carne en bistec compacto con un buen aguacate arroz y pero eso es bueno también cuesta seis mil pesos eso está bueno te envidio porque se ve bien chévere así la propia comidita de la casa bacano bacano eso bien familia ya me viene por allá el mercado para el estudio a coger el sitio acondicionado a refrescarme porque fue es chévere es bacano y todo pero uno suda muchísimo 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 entonces eso es lo que no es tan chévere y espero que hayas disfrutado mucho este vídeo que te haya encantado no olvides suscribirte al canal y compartir este vídeo con todos pero con todos tus amigos por aquí te dejo mis redes sociales para como siempre me sigas y esté conectado conmigo y con todas mis historias siendo más lo quiero mucho les mando un abrazo y como siempre nos vemos en la próxima chao pescado y